Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chippy el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal de Letcraft, en esta ocasión con la borsa y con Lu, hola Hola, hola, sariñor Vamos a echarle unos videojuegos de esos de Minecraft, a ver qué tal hacen los, ¿listos? Siempre estoy listo Vamos a ganar, dice, va a ganar tú, yo no voy a ganar nada, pero bueno Vámonos que empieza, oh, oh, me encanta, me encanta, me encanta Bueno, esto lo ganas, oh, Sara, hola He perdido un poco de potencia con el arco, eh No veo, tío, estoy en la otra punta Puede ser, no, está a tu derecha, Lu Estamos en ello juntos Os veo invisibles Vaya, ¿quién le está dando a los de oro, tío? Yo no estoy dando a nada, chaval, ni el arco iris No veo un carajo, tío A ver ese, a ver ese, toma, 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 creo que me lleva uno de oro ¿Le ha dado el de oro? El de oro le he dado yo, bosta Uy, te dan fan que tu madre Capullo Ah, yo también Cuando hace clean es bueno El clean me encanta El piti-clean El TNT Uy, mierda, le va a dar al lado Mira los points, mira los points, mira los points Oye, ¿el TNT da más puntos? Pues no lo sé, pero es imposible darle Corre como sus muertos Ah, me la han robado Alguien la ha dado Toma, uno de oro pasada ¡Luvios! Hostia, con TNT Genio Madre mía, loco ¿Cómo voy? Voy fatal Voy tercera con 17 puntos Ojo que el Luz lleva 47, ¿sabes? Ojo, eh Creo que la Toma Madre mía, el Luz, ¿sabes? ¿Qué le has dado al TNT o qué? Pero, pero Pues creo que cuando haces una racha de bajas así con el arco Te salen explosiones Me la apunto, Luz No, no, yo creo que le has dado uno de TNT Y te pasaron dos amarillos al lado Y fue como break el rebasador Esto sí que mola, chaval Esto mola, esto es correr No, no, aquí tú vas corriendo Intentando que no te den Me dejes en paz, cara mierda Y ya vendrá alguien a morir Qué chulo, tío, esto Quédate por mí, tío Un desgraciado por ahí Si me vete aquí, tío Y me quedo aquí para siempre Pues eso es lo que tienes que hacer ¡Quita, loser! Tío, ¿por qué yo corro más que tú? ¡No, se va! Me ha venido brutalmente, tío Dios mío, me van a matar Aquí, 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 Harry Hay que matar al Luz, eh Que es el que más puntos lleva Correcto es ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿X? Voy a morir yo antes que nadie ¿Cuánta vida tienes? Pues la mitad Toma la cabeza, chaval Morsa, help me Voy, 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 voy Espérate Madre mía, tío Ah, que me pegan, que me matan Dios, que me ha trincheado, compañero Esto no regenera nunca la life, ¿no? 20 segundos No, 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 no ¿Qué significan esas cosas que han salido ahí? No sé, pero yo me muerdo No sé, yo paso por al lado de gente Y lo agredo, tío Ha quitao a los que menos vida teníamos Me cago en todo Ah, Lu, que están desaparecidos Sí, tío, larga vida a Lu Y a la morse Oye, que injusticia Nos ha golpeado Nos ha golpeado Cuidado, detrás, a la cuidao Madre mía, me cruzo, me cruzo Da vuelta, da vuelta Mierda, me han dado mucho Mucho Nooo Quedan cuatro, tío No he puntuado nada, tío No, hay uno que está campeando todo el rato Lo que pasa es que hay como lag, tío También No, no, lo de los pollos, no Sí, esto me mola, esto me mola Se asciende como el espacio, ¿no? Sí Y se va con el shift Vamos a intentarlo, compañeros Oye, tío, si te van a mandar Yo esto lo hago entre las personas Ah, sí Sí, tío, es mejor Ah, pues mira, pues sí Además, ¿qué me lo he pensado? Porque se ve el polo ¿Por qué suena así? ¿Qué suena ahí? Hola, hola, que lag, tío No sé qué coño ha sonado ahí Tío, voy a perder muchísimo No, vamos a perder todo, tío Porque hay uno que va súper rápido ¿O qué? Eh... Sí, el alcajol, tío Y el diamond coward este Cobarde Coward Oye, pues estoy pasando casi todos los aritos Madre Pero aquí hay una rubia, tío No, me ha ralentizado la vida Oye, que el Lu Se acaba de pasar un aro por un lado Y no le ralentiza No, y yo me lo estoy pasando por el frente Y no me acelera Se buquilló, tío Se buquilló Aprovecho el bug Sí Claro, el Lu El Lu es el amigo del creador del mapa As Tío, qué mal, tronco Blipa, blipa, blipa Buaun Es que me remonta, moza Me remonta, Rodríguez Oh, damn Oh, damn Oh, oh Me he montado ¿Has ganado? Sí Ah, no, tío Te lo dedico, Sara No, no, me he ralentizao la vida, tío Es que ya fucking real ¿Cómo vas, Sara? ¿Cómo vax? Voy mal Voy, no sé Mal ¿Qué ha pasado ahí? Va a daros un paseo, tío Ojo Tercera, 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 tercera Mierda Madre mía, están todos aquí No me ha dado una mierda, tío No, te ha dado un caramelo No me ha dado una por favor Tío, aunque dan juegos Este minijuego lo odio, tío Profundamente Aunque dan juegos Aunque dan juegos Aunque dan juegos Oh, oh Espera Este es el de tirar cerdo, ¿verdad? Sí, correcto Sí, sí Venga, yo, ponte ahí, ponte ahí Que te lanzo yo uno Una mierda que te comes Un flash ¡Au! Vaya, te he dado, eh Que tengo, vaya, te han muerto Que tengo unos cerdos un tanto agresivos Madre, madre mía, eso Madre mía, madre mía, no X, X, D, compadre Sara, no, Sara, no ¡Pero si te he dado de lleno! No, no me ha dado Ojo al ruido de los cerdos, eh Toma Madre mía, loco Tío, si es que escucho el 2x round, tío Yo, tío, le han cambiado los sonidos a esto, tío Hostia, tío Hostia Madre de Dios, monstruo Me van a matar Ay, Diosito Me han matado Yo llevo un kit nada más Que no has escuchado Contente con un kit, tío, de la madera Madre mía, pero para matar aquí a alguien Pero flipas, eh Que lo han hecho a este juego Con lo bonito que era antes Tío, lanzar cerdos era bonito también Lanzar cerdos Tío Se lo han hecho Le han tirado un cerdos Y se ha montado un tío encima ¿Qué dices? Y se va con él, te lo juro Te lo juro ¡Coño! Vaya, tío, me han pegado ¿Me has pegado? No, no Yo he matado uno que iba de oro He matado a dos solo ¿Y tú? Yo he matado a dos también Soy una mierda Una rubia Ven aquí, chica gamer Eh, me he montado en el cerdo Yo también Muere Tío, aquí está guapo Guapísimo Toda luz Hostia Remontarilla en life Oye, que está ganando Sara Hombre, mejor que gane Sara Que no que gane los demás Así es, compañeros Compañero, madre mía ¿Por qué me teleporto? No sé, muestra ¿Dónde coño estás? Toma, perro 7, 7, 7 ¡No! ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué mala gente! Lo he visto En toda la cara Coño Ven aquí, ¿dónde vas? ¿Por qué escapas? No huyas, cobarde No, porque me da miedo ¿Dar del culo? Estás agando, Sara ¿Por eso? Sara, que te remontan, eh Cuidado, Tiki Claro, pero es que Lu se me escapa Hola, Lu Este coño ¡No! Sara, ven Hola Mira, mira, ¿dónde estoy? Sara, ven ¡Me mato, vay, vay! ¡Mátame, vay! ¡Lo intento, tío! Me han matado ¡Ada! ¿He ganado yo? No Sí, sí, sí Tres puntacos Sara ¿Cómo se nota que te has juntado? ¿En serio? Ah, porque le pone cuatro del general ¿O qué? Claro, cuatro en general Ah, vale Mira, Ariel ¿Está aquí, Ariel? ¿Y por qué tiene patas? Ariel, ¿el de la ropa o el de...? ¿El de la ropa o el de...? Vale, este juego se me da hiper mega mal A mí también ¡Ey, a esta señora no se mueve! Y... insisteando, insisteando ¿Por qué? Porque se lia el tío Porque la gente no se da cuenta Mira, se queda Mira este con el anti-nock, chaval ¿Quién? ¿Dónde va flipao? El cara papaya este El de azul, ¿verdad? Sí, el etan este, tío ¡Qué asco, tío! Report, report Hombre, va a ser reportadísimo, chaval Bueno, pues yo le pego a los que le pegan a él A lo mejor gano Joder Madre mía, ¿dónde estoy? Nada, es que es imposible, tío Claro, el anti-nock parte de las pelotas No, no, no Si no, no, no se le puede tirar ¡Suuu! Madre mía, tío ¡Me cago en tal, chaval! ¿Alguna para que quigarle o algo, tío? Sí, claro Dos Joder, macho ¡42 puntos! ¡Claro! ¡Si no se ha bajado de ahí! ¿Qué quiere, Illo? Ni que fuera difícil, ¿sás? Tío, un minuto entero Desde el minuto que dura el juego ¡Taca, niño! Un minuto... 60 segundos, tío Un minuto y 60 segundos ¡Puta hacha de mierda! ¡Tíos! No puedo ni puntuar, tío Yo me meto en unos viajes Y aunque sea puntuado yo Nice, nice Nice ¿Esto qué es? Esto es lo de esquivar las bombbacks Cañonacos Esto mola, tío Esto me mola Pero el hacker se va a quedar así mirando Y ya está Bueno, no Si le da un cañón muere No, no, no Si le da... Veremos No, yo creo que si le da un cañón muere Está... Vamos a ver, tío Voy, voy, voy ¡Ariel, cuidado, Ariel! Ariel Bájate esos pantalones, tío ¡JOYO! ¿Qué le quieres ver la colita? ¡OJO! ¿No tiene colita? Oye, ¿te imaginas, tío? El rabo le quieres ver a Ariel Le bajas la meta a Ariel Y tiene un rabazo que flipas ¡JOYO! Como tu... Como tu brazo, ¿sabes? ¡Hostia! Arielita, quieta Arielita... Vale, se está complicando, eh ¡OJO! 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 ¡Su puñetera madre me ha explotado! ¡Madre del amor! ¡Me cago en toda la vida! ¡Me he muerto, tío! ¡Me he muerto! ¡Mira, mira, mira! ¡Ves, el alquilopax se ha muerto! ¡No funciona, tío! ¡Me he muerto en la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero puntúa igual, tío! ¡El tío es que me cago en...! ¡El puto loser! ¡8 puntos lleva, ¿sabes? ¿Y esto qué es? ¡Esto se me da fatal a mí! ¡Y a mí, tío! ¡No, a mí más! ¡Pero esto aparecían hores por ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Hay que hacer una brújole! ¡Eh! ¿Y mi pico? ¿Tu pico? ¡No hay pico, no hace falta pico! ¡No hay pico, Sara! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Joder, tío! ¡Esto es con la mano, muestra! ¡Entonces, esto es súper rápido! ¡Sí, sí! ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡Pues a mí se me da súper mal esto, tío! ¡Tengo una rápida! ¡Yo soy lo peor! ¡TOMA, TOMA, TOMA! ¡Vale! 1, 2, 3, 4 y 5, por el culo de la Inco ¡Muy buena rima, Sara! ¿Qué os toca hacer un segundo? ¡Eh, un bote! ¡Ah, como a mí! ¡Masco! ¡Eso es! ¡Me cago bien! ¡Me cago bien! ¡Yo he hecho un casco! ¡TOMA, TOMA, TOMA! ¡Madre mía! ¡Tres palos y dos cuerdas! ¡Eh, he hecho un casco, lolo, lolo! ¡Soy el mejor! ¡Cállate de pescar! ¡Tres palos, tres palos y dos cuerdas! ¡Una! ¡Tres palitos! ¡Pero que no quiero! Si te pillas mal, ¿te quita points o qué? ¡No! ¡Eh, no! Vale, tú te pillas una cosa de más Tienes que repetirlo, claro ¡Repetid! ¡TOMA! ¡Que lento eres! ¡Gracias, Sara, por lo que me has dicho! ¡Agradezco tus palabras! Es que es muy lento mi Aldano recogiendo mierdas, tío ¡Vale, botas! ¡Corre, luego, corre, botas! ¿Ya las tienes hechas? ¡No, no, no, no! ¡Estoy empezando a hacerlas! ¡Vamos, yo si las tengo! ¡Yo si las tengo! ¡Se las doy, se las doy! ¡Como cuesta, madre mía, pollito! ¡Yo voy por la caña todavía! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Seis, siete, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joee! ¡Chumplas! ¡Puedo, puedo, puedo, puedo! ¡Vamos! ¡Unos pantanos de diamante! ¡Pero, Sara! ¡Madre mía! ¿Cómo vas así de rápido? ¿Otros pantanos de diamante? ¡No, no! ¡Que ya se los ha dado! ¡Se me ha rayado la vida! ¿Cómo? ¡Animo, Sara! ¡Que le he dado unos pantanos de diamante y ha pasado de mi cara! ¡Y ahora no me salen más diamantes! ¡Esto se me ha rayado, eh! ¡Se te rayado! ¡No, ha ganado, tío! ¡Ah, ya ha acabado! ¡Sí! ¡Primera! ¡Oh! ¡Vale, estoy en los puntos! ¡Correcto! ¡Nueve, siete, siete! ¡Estoy flipando! ¡Oh, me encanta este! ¡Oh! ¡Esto sí que mola! ¡A ti el F5 por el culo de la inco, compañero! ¡Sí, sí! ¡Aquí a comer! ¡Estoy en odio, eh! ¡Estoy en odio, eh! ¡La lechuga es muy importante, my friends! ¡Han puesto unas cosas mazo de raras! ¡Hay como sombras, tío! ¡Sí! ¡Y como que no se oye bien la hierba! ¡Las sombras y los peces! ¡Uff! ¡Qué dices! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ya que sé! ¡Que estamos ya cerca del fin de semana! ¡Estoy... ¡A tope! ¡Hola, Sara! ¡No me comas la hierba, por favor! ¡No voy primera, tío! ¡Ni de coña! ¡Va segunda! ¡Eh! ¡Vámonos tres, tío, ahí! ¡Se ve que se nos da bien lo de comer! ¡Ja! ¡Comer lechuga! ¡SUS! ¡Somos vegetarianos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Que me quedo sin comida! ¡Que va! ¡Que va! ¡Pero sigue un montón! ¿Muy está a quedar sin comida, compañero? ¡No! ¡Que me está quitando la gente, tío! ¡Madre mía! ¡Xxdxdxdxdxd! ¡Lariel, tío! ¡Joder! ¡Tiene hambre! ¡Se va a la superficie y no veas! ¡Claro, se piensa que son algas y... ¡Eso no para! ¡Alguiñas! ¡Hospia, que... ¡Lag! ¡Lag! ¡Voy segunda, vamos! ¡Voy segunda! ¡Vamos, que remontin! ¡No, no remontes nada que gano yo! no pues puede ser eh 5 segundos come Sara come no come Sara no come me ha remontado toma ya empatillo este juego lo odio este me encanta a mi a ver hacha 3 hacha 3 claro tío tienes que hacerlo así para que se te haga bien la vida pero a mi se me da super mal seguro que hay gente que lo usa los truquinos sabes si porque hay como mods verdad claro lo parió hay un tío volando tío y se lo ha puesto en mi tubo que dices en serio en serio igual no ganas eh con la misma terremontiño pues seguro yo no que mas se me da esto en serio no me lo puedo creer tío que tambien te digo que es super lento esto pero es que madre mía los putos hackers porque hay un tío con 61 tío claro el hacker bueno pero eso no cuenta para la victoria compañeros no pero eso es un carapapalla de mierda bueno ya pero eso cuéntame algo que no sepamos madre mía que largo es esto por dios la madre que nos ponió 76 cuantos 76 osea que hay uno que haya llegado no si solo uno claro el hacker que va a llegar vale no me lo puedo creer tío empate tu y yo es ara si porque el hacker se ve que ha ganado sabes y como yo empiezo con la i claro como yo tengo una s en el nombre pues me peino no xdddddd me cambié el nombre por triple a sariña barra baja 3 tío aaaah aaaah